Buenas tardes. 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 Cerveza de trigo y... Esa está hecha ahí en la web. ¿Tú te acuerdas de toda esta gente? Joder, nos reunimos el otro día aquí en el Pajal. ¿Tú estás aquí también en esta? No, no. Ah, mira, aquí en Iñez. Ah, y tú eres el capitán, tú eres el jefe de Iñez. En 1962. Ah, yo los conozco a casi todos. El año pasado, en el 12, que hacía 50 años comiendo, los llamé y comimos en el playa. ¿Toda esa gente? Todos, nos faltó germán. Y dos que hayan fallecido, pero bueno, casi fuimos ahí. Y ya empezamos, hacía tiempo que no nos veíamos. Eso le diste una alegría, Juanito, porque Juanito, seguidor de la Unión Deportiva. Juanito, como tú le dices, Juanito ve una cosa amarilla, Juanito ve una cosa amarilla y ya se le enciende la mente. Le voy a llevar la botella aquella de... Este es el frófano número uno de las palmas. Lo he visto en la televisión yo. 100% amarillo, ¿eh? 100% amarillo. Y estuve hablando con él el otro día, le dije que viniera para acá a ver si viene un día... Seguimos por aquí las... No, pero mira, pasa por aquí. Esto es lo que me sorprende, mira, mira. Mira, las últimas de la Tropical. Cara de perro. Yo nunca había visto esto. Estas salieron... Pero no salieron a la venta, ¿no? Sí, sí, hace dos meses. Ah, pero se están vendiendo ahora. Sí, sí, sí. Mira, mira, en el paquete aquí. Bueno, yo tampoco soy muy bebedor tampoco. No, es que viene una serie completa, mira. Ah, pero eso se está vendiendo ahora al público. Son las tres de cara de perro y esas de... ¿Y esto, por ejemplo, qué es la así? Son botellas de cerveza, lo mismo que arriba. Lo que pasa es que en Europa está muy extendido. O sea, tú vas a una cerveza... Hay un montón de cervecería. El tío, en vez de tomarte una cerveza, va a la llenar y te la tomas en casa. Ah, claro, mira, estos son los tapones especiales que... O sea, tú vas, te llevas esto, te lo cierras y te vas para tu casa. Y ahí te la bebes. Esta, mire, ¿y esto? Esto no, esto es un tirador. Sí, sí, no, pero que digo... Sí, sí, para poner cerveza. Esta me parece que era el traje de Andalucía. Yo no lo he mandado. Oye, esta sí que está bonita. Vamos a entrar por aquí. Estas sí las he visto yo. O sea, por ejemplo, esto sí que se usaba llano, en los bares y eso sí usaba mucho, este perillano. Pero que tienes copas de todas clases. Ah. Después, esa sí. Todo esto es tropical. Todo esto es tropical. Todo, todo. Y estas cervezas que están aquí, ah, mira. Mira, esto es de coa. Mira, esta es catalana. Pero mira, cerveza de plátano. ¿De plátano? De coco. Para que veas tú... Y entonces lanzó 105 botellas distintas. Ajá, ajá. Y que son todas estas. Y las llegatas... No, no, que va, que va. Es para todo... Ah, pero tienes unas cuantas, ¿eh? Tengo 45. Estella Galicia. Las Estella Galicia son... No, pero esta sí es... Yo recuerdo, yo recuerdo muchos años, esta botella. Esta botella que se abría. Se abría así, a ver cómo era. Se le daba, sí, arriba esto, para quitar el tapón después. Perfecto. Aquí tienes de todo. Aquí la tropical, la tropical. Ah, eso todo es tropical. Todo es tropical, la parte arriba. Pero... Mira, tropical, tropical, tropical. Pero todas botellas diferentes. Todas, no hay ninguna repetida. Esta es la que yo decía, tropical. Sí. Esta cerveza se bebía mucho antes. Esa botellita pequeña se bebía mucho antes. Y después vino la otra, el quinto. El quinto, el quintillo. Esa está ahí. Pero todo eso es tropical. Y estos son los camiones para llevar las cervezas. Estos son los camiones de Agapito para llevar las cervezas. Esas son irlandesas, del país de Gale. Lazo, aquí tienes cerveza, los vendedores de cerveza. ¿Esto qué es? Ah, mira, pero esta está hecha de madera. Esta es de la República Checa. Pero esta está hecha de madera. De madera, de madera. Ahí se tiene que beber bien la cerveza en madera. Mi madre, la verdad, pero es que este... Si son botellones, eso puede beber cerveza. O sea, que si un día vas a tomarte una cerveza, no tienes problema para tener una jarra. Yo creo que no. Creo. No vas a tener problema. Se la pide el dueño. Mi madre, la verdad. Después, estas son todas cervezas. Cervezas ambas. Mirá, la tropical antiguo. Esa sí me acuerdo yo. Esa sí me acuerdo yo. Esa, aquella todavía está. Aquella cerveza de un litro todavía está. Bueno, sí, un litro, tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Después, ah, pero tú estás un tropical. Pero mira si hay modelos. Mira si hay modelos de cerveza tropical. Mira, este es el quinto. Lo que pasa es que a veces te lleva sorpresa. Las conoces y de repente ves una con... ¿Qué otra marca? No, con la botella, con el tapón distinto. Y bueno, lo traes como si fuera... Dorada. Mira como tenía. Ah, la cerveza más. Hace años que desapareció esta cerveza. Cerveza más. Esa se hacía en... Esa es chicharrera, pero se empezó a hacer aquí en la zona de Escalerita. Por ahí tengo una que pone... De la Escalerita. No, pero esta sí, de Magu... Pero esta, pero esta sí. cerveza tuvo muchos años, pero después desapareció la cerveza más. Y estaba buena, ¿verdad? Una cerveza que estaba... Las chapas. Las chapas. Y más, ¿verdad? Yo tuve un poco. 2004. Vamos a seguir. He tenido que dejar un poco todo porque evidentemente no se puede tener. de todo. Esta es la botella de las más antiguas de La Tropical y prácticamente en el mercado no sé si habrá alguna más. Esta botella tiene 60, 70. Esta es del fundador de La Tropical. Castor Gómez Navarra. 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 Tiene una buena botella. El otro día vino un aficionado que me la quería comprar. ¿Esa? Sí. Porque dice que él sepa solo hay dos de estas. ¿Y tiene la cerveza dentro? Sí, claro. Claro. Está presentada ya. Está presentada. Como cosa curiosa las siete islas en botellas de La Dorada. Ah, mira qué bonita. Dorada. La Gomera. Sí. Mira. La Gomera. Y también hay siete levantan unas jarrillas de las fiestas de cada una. Esa es de... Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino. Compañía Cervocera de Canarias. Fiestas populares de Canarias. Sí, cada una cada una representa una isla. Sí, la romería de San Isidro. O sea, que cada una... Mira, esta qué bonita también. Estas son cosillas que te las hacen... Que pueden ser el hierro. Ah, mira la bajada de la Virgen. La bajada de la Virgen. Esta está preciosa. Mira. ¿Tú has pedido cerveza en alguna de estas? Mmm... Al principio dos veces y después ya la guardé. Me da la pena porque se te cae y se te rompe. No, y te fastidia la colección porque son dos, cuatro, seis, siete. Una de cada una. Una de cada isla, sí. Una de cada isla, sí. Aquí, aquí sí lo tengo repetido. Ajá. Siete y siete de nada. ¿Y esto? Este es de la... Tropical. Va sacando la Tropical y lanzan... Pero está bonito esto, sí. Después... Histórica. ¿Tú crees que alguien se tomaría alguna vez una cerveza en esta? Con él mucha gente. Con él mucha gente. Con él mucha gente. Esta es una serie... Regenerar Franco. Sí. Pero esto fue... Pero esto fue en Italia o algo. La guirra de la historia. Estas son italianas todas. Che Guevara... Mussolini... Mira, Franco aquí... Con la mano en alto. Francisco Franco. Después... Ese es Mussolini, ¿no? No, este no es Mussolini. Mussolini era... Mira, mira, el Che Guevara. El Che Guevara. El libertador de... El Che. Mira Stanley. Che, aquí están todos los dictadores ahí. Mussolini creo que es este. Vamos a ver. Sí, en este. Míralo ahí. Dice birra... Claro. En Italia se le dice birra. Birra de la historia. Y madre mía. Tiene aquí a todos los dictadores. Mira Lenin. El Mao Chun es este, mira. Mao Zedong, ¿eh? Mao Zedong. Hay una que es de aquí... ¿Te acuerdas de la cervecería La Paloma? Sí. Que estaba en... Más palomas. Más palomas. Más palomas. Más palomas. Ah, mira, la cervecería La Paloma. Oye, pero son... Los tarros, esos son preciosos. Pues, Lazo, tienes que también invitarnos un día a comprar cerveza y probar alguna... de... de... de cuando yo jugaba al fútbol. A Pedro Lazo por ser el entrenador que logró doblete con el Plus Ultra y Talazoterapia. Temporada 2004-2005. Estran veteranos. Deporte San Bartolomé de Tirajana. Ajá. Por su aportación. Al año 97. Sí. Y... Y aquí este equipo. Equipo veterano que estuve ahí 15 o 20 años hasta el otro día que me retiré. Ah, mira, tú estabas aquí. Sí, estos son cosillas de... Esto me lo dieron... Muchas gracias, señor Lazo. Esto me lo trajeron de... Esto me lo... Me lo trajeron de... ¿Esa es la Copa del Mundo? No. No te... Te va a extrañar, pero esto me lo trajeron... El otro día me dieron... una... una media... un medio de homenaje... en la Federación. Y este me lo dieron la Federación de Tenerife, el vino... y me lo trajo. ¿La de Tenerife? La de Tenerife, sí. Uy, está bonita. Y me dio esta... esta insignia de plata y tal. Sí, sí. La... Cuando fuimos campeones de España, los de abril amarillo... Ah, cuando... Sí, sí, sí. El... el gobierno civil nos dio esta... 1960, más o menos. 62. Y esta... Estas son del gobierno... Se la alcanza. No había dinero para más y dieron... Oye... Mira, nada más que... nada más que... conmemorar eso nada más es... Es una reliquia. Sí, sí. Mira. Hombre, esta vez... Salió en la provincia... El coleccionista de cervezas. En 2016, marzo. Sí. Sí, un año. Sí, sí. Coleccionista de cervezas. Para bajar 5.000 botellas... En aquella época. Importar desde 110... Sí, ya tiene ya casi 6.000. Los carnavales de Tenerife. Ah... De 10, 11, 12... Pues... Este año se lo han sacado este. Que yo sepa... Estoy buscando... No sé si hay algo de botella también... Pero esto fue... Ah, mira San Miguel... También la botella... Pero... Pero... Todas estas cosas... Esto se comercializa. Cuando te metes en este mundo... Ya empiezas... Empiezas a conocer gente... Sitios... Eh... Oferta... O sea... No es tan difícil... No es tan difícil porque... Claro... No, no, no... Pero yo me refiero... Esto por ejemplo... Yo voy a un bar y pido... Oye... Una cerveza... No... 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 Pero te sacan... Miren... 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 Esos desaparecen... Desaparecen seguir... No... Raúl es este... Es Raúl... Este... Este... ¿Y quién puede...? Déjame ver este... Puede ser Amavisca... Mira Fernando Hierro... Fernando Hierro... Este fue capitán de la selección... Muchos años... Míralo aquí... Fernandito Hierro... Míralo... 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 Para beber cerveza... Desde aquí también... Míralo... 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 Aquella... Y... Y... Mujeres... Fuertes así... 7 hoyos jarres de cerveza... De... De un kilo cada una... Aquí está la foto... La foto de ella... Mira... La foto no... Aquí... Eh... Eso... Buah... Pero míralo... Míralo ahí... 8 o 10 cervezas... Que pesa cada una un kilo... Así... ¡Válido! Que normalmente son mujeres las que sirven... Yo no he visto... Hombre... Eso lo hacen todo el año... Y por supuesto que si lo hacen todo el año... Mira... Una colección preciosa... Estas son... ¿Estas son botellas de cerveza también? Coge el peso de... El peso... Mi madre nada más... Es que... Es que se toma dos cervezas como esta... Tienes que... Tienes que buscar... Son botellas de la zona de Inglaterra... Irlanda y tal... Antes de empezar... El plástico es una botella... Pero es una botella... Pero es una botella... Una joya... Porque... Date cuenta que está repujado... En cristal... Cuando se lleva a su cristal... Mira... ¿Sabes dónde es esto? Mesón Monasterio... La Montañeta... Los Realejos... De Los Realejos... En Tenerife... En Tenerife... Pero este... De... Estas... Son casi las más que me gustan... Por el... Por el significado... Porque tú dices... Llegas y dices... Oye... Lléname de esto... Como antes cuando llegaba la gente... En los años 40... Llegaban con una botella... Pues mi padre... Le eche una cuarta ron... Y se lo echaban... Lo echaban en el grifo... ¿A qué le echaban? Más o menos igual... Más o menos igual... Además parece lógico... Porque... En Alemania... Hay tantas cervecerías pequeñas de estas... Claro... Lo puedes poner en una nevera... Mientras que nos pierda la presión... Siempre... Aquí los de La Paloma... Lo he intentado... Con aquella que te dije... Después... Se vino abajo... Mira aquí... Estas seis de Cruzcampo... Estas las lanzaron... La lanzaron... Ah mira Cruzcampo... La lanzaron el otro día... Y estas son... Es una serie del otro día... Pero que... Es recordando... Los seis tipos... Desde el año 30... Para acá o así... Cruzcampo... En un paquete... Cuando... La Expo 92 de Sevilla... Cruzcampo era quien... En todo sitio... Era solamente Cruzcampo... Nada más... Mira... Esto es un... Un español que fue allá... Y se trajo la... Fue a hacer servicio militar... Y cuando vino para acá... Se trajo el nombre de La Tropical... De una cerveza que había allí... Que era esta... Y montó La Tropical aquí... O sea que La Tropical... No es origen canario... No... El nombre... El nombre no... El nombre es cubano... Mira... Cerveza... La Tropical... 1888... Fundada... Estas son de La Tropical... Estas son cubanas... Ve... Repujadas... Estas son cubanas... Y eso... Esta... Esta es una cerveza... Cerveza eso... Cógela... Esta es... Exactamente... Bueno... Me la consigo la misma persona... Mi madre... Está llena... Mira... 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 Mira la chapa como está... No me acuerdo bien... Si es alemana o... Alemana... Sí... 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 Es alemana... Mira el vestimiento... Desde 1831... Sí... Se fundó la fábrica... No... No... Del 2000... Pero que digo yo... Que cuando se fundó la fábrica... En 1831... Esta también... Yo estuve ahí también... En... Chekoslovakia... La piercing... Esta es una cerveza... Extraordinaria... Esta es... Premium... Esta es... Esta es de... Esta... Bueno... Esta la puedes comprar... En la esquina... Esta es... Lazo... De verdad que me tienes... Anonadado... Como diría la gente... No... Esto de una sola vez... No se ve... Pero es que es muy... Porque... Tendrías que empezar... Oye... ¿Y esta de dónde... ¿Dónde la sacaste? Por ejemplo... Mira... No... Pero ahora... Todavía no tenemos tiempo... Mira... Déjame ver... Una cerveza... Lo han dicho también... Tenemos... Elsa... Cruzcampo... Pero quiero ver... Una cerveza... Que vi antes... Estas son... Prácticamente... Todas alemanas... Estas sí... Estas son todas... Todas estas son... Del país para afuera... Y esto... La serie de futbolistas... Ah... Mira... Este... Este fue un jugador... De Real Madrid... Ah... En la selección... Sí... Claro... Son de equipos diferentes... Necesitamos... Dos Sur... Para ganar... Para esto... Hay que tener... Mucha paciencia... Y mucho tiempo... Porque claro... Es que esto... A ver si vemos... Algunas... Por aquí... Que sea... Déjame ver... No... Esta está dedicada... Prácticamente... A... 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 Esas dos son de la misma persona que me los consiguió y me costó un pelín conseguirlas. Te cuentas que esta es igual. Ah, esta es la misma botella. No, pero que refiero con la tapa igual. Esta es de República Checa. Vamos a ir a un sitio para ver algo. Algo de casa. Algo, algo nuestro. Algo nuestro que todos lo hemos visto nacer, todos lo hemos visto crecer, todos lo hemos visto triunfar. Y además con una categoría que ya no se... Tú, Lazo, presenta a ti. ¿Quién es este Lazo? Bueno, este es David Silva. Y bueno, aquí también está en la foto y está una jarrita ya firmada por él. Con afecto para Lazo. David Silva, Cruz Campos. Si te das cuenta, esos son todos de fútbol. Yo a medida que me voy estrellando, si te das cuenta es... El Barcelona, el Barcelona no, el Español, el Madrid, el... El Sarabosa, el Atlético de Madrid. Sí, todos esos fútbol. Estos son, me parece... Mira a ver si tienes del Córdoba. Portugués. Que tenemos a nuestro querido Aitami ahora en el Córdoba. No, el Córdoba no lo tengo. Gijón, Oviedo, Benfica, Sporting, Sporting. Estas son de... De aquí, de Brasil, ¿te das cuenta? Esta... La serie esta no la voy a estar a conocer. Con los jugadores... Ah, sí. Con Aitami. No, eso sí lo vi. Con Aitami. Eso sí. Esa serie sí la vi. Y este de las palmas, que lógicamente... Sí, sí, es amarillo. La clavica. David ha llevado al municipio de Moján a lo más alto. 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 Considerado entre los diez jugadores mejores del mundo. Sí, el entrenador se lo habla maravillas de él. Bueno, lo que tiene. No, es que... Él lo dice que... Dice que algo fuera de él. De lo que tiene que hablar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando era... Cuando era chico. Y jugaba con nosotros. No daba la impresión que pudiera dar ese salto tan tremendo. Es que ha sido... Pero Pedro. Quien entendía de fútbol en ese momento. Por ejemplo, tú que eres un entendedor. Tú desde el primer momento cuando tenía 10 o 12 años. Tú sabías. Sí. No tan alto. No. Pero tú sabías que él iba a llegar. Tú sabías que iba a llegar. Y todo el mundo decía. Lo mismo pasó. Lo mismo que pasó con Juan Carlos. Juan Carlos todo el mundo lo veía. Que parecía un movimiento que se ponía detrás de la gente. Pero Juan Carlos. ¿Quién pensaba que Juan Carlos iba a llegar tan lejos? Pero por la buena persona. Después tiene dos ingredientes. Que son buenos jugadores y buenas personas. Que no son presumidos ninguno de los dos. No, en absoluto. A ninguno de los dos se le ha subido el cargo a la cabeza. En absoluto. En absoluto. Lazo. Y para terminar. Si tú, por lo que fuera, dices. Bueno, yo estoy cansado de esto. Ya me tengo que deshacer. ¿Con qué cinco botellas te quedarías? No, eso. La de las palmas. Esa es incalculable. La... La que dijiste. Son dos. Este y esa. Esa de ahí, por la antigüedad, son tres. Tres. Una de estas. Cuatro. Y la de los diez amarillos, cinco. O sea, que si tú que tuvieras que deshacer estas cinco cervezas, te las quedarías. No, no las voy a pedir. O sea, que eso tiene valor sentimental, pero no valor económico. Sí, sí. Eso no tiene valor económico. Evidentemente. Para mí, por lo menos. Son botellas que te dan una alegría enorme cuando las tienes. Tienen... Y estas tienen... A ver... Tienen el... El... La doble... Cosa de que... Esas las... Bueno, a un amigo las mandé a hacer cuando cumplimos cincuenta años de... Pero de abril y amarillo. Ajá. Que fue hace cuatro años. Llevamos cincuenta y... Entonces nos reunimos todos y se... Le di una a cada uno. Ellos deben tener una a cada uno. Y esa es la... Pedro... Los viejos arro y blancos somos así. Pedro, de verdad que te doy la gracia. Porque yo he aprendido mucho hoy. Nunca había visto... Una exageración de botellas. Este programa a lo mejor es... Bueno o malo para ti. Bueno, porque todo el mundo va a saber... Lo que Pedro Lazo durante veinte años hasta... Pero ahora te van a ver por la calle. Pero... Don Pedro, pero... ¿Dónde ha conseguido usted tanto? Mira que yo tengo en mi casa esto. Te le doy esta cerveza. De verdad que vas... Vas a... O sea... Y ahora... La segunda pregunta. ¿Eres bebedor? Eh... Lo justo que me permite alargar. Te bebo tanta cerveza fría que me bebo... Y ya estoy prácticamente ronco. Entonces la... La... La cerveza... La tengo que dejar calentada prácticamente. Lo cual es un crimen pero... Pero sí. Yo desde que me tomo una cerveza fría... Me quedo ronco total. Entonces... Me bebo cerveza pero la tengo que dejar... ¿Cuántas... ¿Cuántas veces al día entras aquí? O tú a lo mejor te pasas... No, entro... Entro una y no salgo. O sea... Te quedas... Mira... Me gustó eso. O sea... Que entras y ya te quedas aquí. Sí. O sea que tú cada vez... Cada vez... Que entras... Te embelezas viendo lo que hay. Sin duda alguna. Te embelezas viendo lo que hay. Porque de verdad... De verdad que... Eh... Mirándolo... Esto ha costado... Es difícil hombre encontrar... Eh... Noventa... Tiradores y... Y... Tal... Sobre todo en este sitio. Que da la impresión de que un sitio... No... Que la gente pasa por aquí... Y nadie puede pensar... Nadie puede pensar lo que tiene ahí. No. No. La primera sorpresa de la gente no... No... No es a veces la cantidad sino... El que aquí haya... El que aquí haya... Este... Este... Desde el momento que hace... Ya te dije hace 8 y 10 años... Que... Entre comillas... Se abrió la veda... Eh... Que quiera venir simplemente... Puede venir aquí... Tranquilamente y... Y... Incluso lo que no... Lo que no hago es lo que alguien me ha asesorado... Que por qué no lo hago en plan... En plan de... Turismo... Si, si... Hablas con no se quien... Viene el turista... No... Ya eso... Ya eso... Ya eso es una responsabilidad... No... Ya hay una responsabilidad ahí después... Ni de broma... Pedro... Muchísimas gracias... Te lo digo... Sigue siendo un amigo... Que nos conocemos hace casi 50 años ya... 50... No podíamos venir... Y ver... Casi 6.000 botellas de cerveza... Y nosotros no abrí como mínimo una... ¿Sí o no Blaso? Totalmente... Así que... Voy a abrir una botellita de cerveza... Y tú vas a abrir la tuya... Entonces... Vamos a hallarlo... Aquí... Mmm... Que olor tiene... Cerveza negra... Oscurita... 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 Oscura... La negra es negra... Esta... Oscura... Venga... Salud... Que podamos... Que podamos vivir esto... 50 años más... Vale... Yo dentro de 10 años te tengo preparado... Muchísimas gracias... Tiene un gusto de paladar muy bueno... Yo te digo... La primera vez... Yo... Solamente bebo dos marcas de cerveza... De la sigla... De la sigla... Esto no... Esto no... No lo había probado nunca... Te digo... Los buenos bebedores... ¿Sabes distinguir de una cerveza a otra? El buen bebedo de cerveza... Perfectamente... A más de las clavas... Dice... De esta... De este tipo... O sea... Le ponen... Cuatro o cinco vasos... De cervezas diferentes... Dice... Esta es de aquí... Lo mismo que el catador de vino... Que sabe que hasta... La añada que es... No te diré de dónde es... Pero si te dice... Como es... Como es... Como fue... Como fue... Como fue... Como fue... Los clavas... Hay verdaderos especialistas... Pero... Bueno... Hay concurso en el cual... Para tú... Yo te vi una cerveza ahí que fue... Campeón del mundo en algo... Y eso... Hay un montón de cerveza... Un montón de personas que te van catando... Y al final hay una que es la mejor... Pues Lazo... Muchísimas gracias... Y esperamos vernos muy pronto otra vez... Te espero otra vez aquí... Muchísimas gracias... Y a ustedes... Emplazarlos... Para el próximo martes... Que vamos a tener... Un nuevo programa... De Tu vida en una hora... Número5... Gracias por ver el video